Hola a todos y bienvenidos sean de nuevo a I want a beat the rockman este parte 4 me parece este ya logré pasar al dragón y quería regresar para enseñarles como lo derroté pero bueno no puedo ya parece ese auto guardo está por frente así que bueno llegamos aquí yo got zombie fire no actualmente no, no Ok, ¿cómo era? Obtuviste poder zombie y no sé qué. No es cierto, mentira. Ok, ahora sí sigamos bien. Save, 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 save. Ah, ah, what? Esperen un momento, si no le pegué a la cosa ya. A ver. Wow, estuvo cerca. Esperen un momento, ¿y el mensaje? De, ahorita que me acuerdo, salía el mensaje que decía que el Dr. Light, que, ¿por qué dice Spy Kai? Que, ¿cómo se llama? Ah, que estoy dentro de una computadora. No sé, no lo leí todo porque dije, lo voy a leer después, pero al parecer no, no, no. What? Salté como 20 metros, what? Ok, tal vez si me voy por arriba. Ah, ah, casi. No, no. No. No, no, no. No, no. Ni siquiera estoy adelantándole, me lleva. Ya, ahora si va. Ah, touché. Uh, uh, ay, esa, sentí muy cerca. Ah, see what you did there. Au. Listo. A ver... A ver si pude. Ah, ya te vi pico. Dammit. Ah, como de... Me lleva a donde demonios tengo que ir. Got that. Dammit, dammit, dammit. Otra botón. What? Me lleva. O sea que es por ahí abajo. Perfecto, ok. Ay, ay, ay. What? Ah, ah, ah. Algo me dice que no. Oh. I don't trust you. I don't trust you. Eh? Eh, la sabía. Ya, 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 ya. Esperen un momento. Ya decía yo que había borrado ahí. Oh, no, qué imbécil. ¿Por qué salté? No. 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 Pa'l otro lado. ¿Deben? Ah, me lleva. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Me llevan tus por acá? ¡Impresante! ¡Ah, touché! ¡Creo! ¡Turum, tum, tum, tum! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ey! ¡Lleva! ¡Ah, touché! ¿Y esa cosa para qué? ¿Para que no toque el piso? ¿O cómo? ¡Tengo miedo! ¡Ahí estuvo cerca! ¡Ay no vi que cae ahí! ¡Me lleva! ¡Wow! ¡Esperen un momento! ¡Uy! ¡Ah! ¡Me lleva! ¡Turum, tum, turum, turum! ¡Turum, tum, 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 tum! ¡Ja ja ja! ¡Ok! ¡Ah! ¡Me lleva! ¡Turum, tum, tum, tum! ¡Ah! ¡Tuché! Ok Uno ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué salté? ¿Por qué murió? ¿Por qué el señor me puso un pico? Me lleva ¡Ay! Esa casi no la cuento ¿Qué? Gracias ¿Habrá algo ahí arriba? ¿Para qué es esta cosa? No, no hay nada ahí ¿Puedo subir? Díganme que puedo subir Sí puedo, sí puedo ¡Auch! Gracias Si salgo no me muero Ok ¿Puedo volver a pasar por los picos? ¿O qué se supone que haga? ¡Oh! Este no lo había visto Cuidado, cuidado ¡Ah! Ya sé dónde es Es donde hace rato me estuve muriendo y muriendo Pero ya no hay seis Ya no hay ningún maldito seis Me lleva a la fraga ¡No! ¡Oh! ¡Turu, tururu, 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 tururu! Ok Una, dos ¡Listo! Dos switches Juntos ¿Ahora qué hago? ¿Me regreso? ¡Wow! Se detuvo el mapa Digo ¿Por qué se detuvo? Bueno, pues que ya no me morí Digo, no me morí donde podría haberme Me lleva la fregada What? You have to be fucking kidding, right? No What? Me lleva Inside, ajá Oh, wow, wow Ya entendí por qué dice Spike Son los picos Estúpida Ah, estúpidos picos Mi peor enemigo ¿Qué hago aquí? No puedo salir de aquí Muere, muere Ok, sé Sé que tengo que hacer ahora Espera un momento, o sea que este botón es del Del background o qué Ouch Bueno, como no sé que sé, creo que sé que tengo que hacer Bajar de nuevo Me lleva la fregada Dammit Me lleva Díganme que es tiempo que bajar de nuevo Bajar de nuevo Aún Listo Es hacia acá Gracias Con permiso Ok, no sé si agarrar el safe o no Algo me dice que esto va a estar mal Ok Lo guardaré Dammit Ya valió Ya valió Todo está Todo se fue Todo mi esfuerzo se fue a la basura Sip Todo mi esfuerzo se fue a la basura Dammit ¿Qué? Bueno, este No puedo apretar el botón de arriba Porque Teóricamente no hay botón de arriba Que apretar Porque me está estorbando el otro Y de hecho Pensé que no podía salir No, no puedo Uy, uy, uy Una, dos Y tres Ah Tuché Uy No puedes contra mi juego ¿Y ahora qué hago? ¿Regresar bien? No soy seguro de que el botón esté presionado cuando regrese Ah, claro Soy niñita No hubiese Ese hoyito No Todas las personas que podrían estar jugando esto y muriendo No Ya no puedo pasar Soy baboso Una, dos, tres Ni siquiera llego hasta allá arriba ¿En serio? ¿Qué se supone que haga? ¿Se supone que debía morir ahí? ¿O qué demonios? Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Babosos A ver si no me muero No me mates, no me mates, no me maa Lleva, me lleva Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo, sigo vivo Es un milagro Estoy muerto Dammit Lo sabía Adocon me lleva Ah, ah Agua What? ¿Qué pasó? What? No entiendo ¿Qué pasó? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Ah, salté What? Ah Ta 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 Au media media mugre hora de muertes en serio te vencí cosa ok ni que fuera la primera vez no te creo no les creo picos no les quiero nada me lleva estoy a punto de llegar en serio no me ha ganado a picos por favor yo les creo yo les creo no me ha ganado por favor algo me dice que puede pasar a través de esa cosa de ahí pero no 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 sé o es por acá no creo no creo como no no acuerdo cómo se dice en serio no qué pasó o sea ya me cansa esta va a ser la última la penúltima o sea está la ok esta es la última ahora sí ok ya ahora sí ya me cansa esta es la última vez que voy a intentar este juego y ya se acabó no importa si me muero aquí o aquí o aquí o aquí no creo solamente me muero cuando me vuelven a sacar aquí no ya suficiente ay 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 no sé cuántos malditos muertos fueron pero fueron demasiadas estoy tan muerto que me duele el cuello bueno ya eso fue todo de este cuarto capítulo cuarto y no obviamente no último pero cuarto cuarto capítulo que no avance nada sin nivel 7 en serio compártanlo por favor con sus amigos en vivo donde quien nos veré luego adiós adiós no 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 se no la no no pero no i no 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 sé de qué juego es este monstruo, pero, dale, voy con tu Dive, nada más que, y bienvenido a morir con tu Dive. Ok. Eh, Okay, The Trigger. No, no son los sonidos. Ay, ¿en serio? Sí, 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 como tú digas, no me interesa. Ay, ay, ay. Let's fight, okay, como tú digas, obvio. En serio, tenían que poner la música de Pokémon, de Naruto.